Dice, a un trozo de madera se suelta a un metro de distancia la superficie libre de un estanque, lleno de agua. ¿Con qué velocidad llega el trozo de madera a la superficie del estanque? Tengo mi estanque lleno de agüita, tengo mi trocito de madera y lo dejo caer. Esto es movimiento de caída libre. Y me dicen que la altura es 1. Entonces tengo. Voy a escribir la fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y altura final igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo mismo. Velocidad final no la sé, la quiero calcular. Lo suelto, o sea que la velocidad inicial es cero. La aceleración es la gravedad que va hacia abajo y por eso se pone negativa, menos 9,8t. Y la altura final es cero, la altura inicial es uno, la velocidad inicial es cero. Así que pongo cero más un medio por la aceleración de la gravedad que es negativa por el tiempo al cuadrado. Entonces de aquí puedo sacar el tiempo que tarda en caer. Me quedaría cero igual a uno menos cuatro coma nueve t cuadrado. Paso menos cuatro nueve t cuadrado y me queda cuatro coma nueve t cuadrado igual a uno. El cuatro coma nueve pasa dividiendo. Y me queda que t es igual a raíz de uno partido cuatro coma nueve. Cero coma cuarenta y cinco segundos. ¡Nah! No tarda en nada. Esto no tarda en nada en caer. Y cuando vean las películas que el tío cae, da tres vueltas, llama a la armadura de Iron Man, se le pone... Eso no es así. ¿Con qué velocidad llega? La velocidad sería menos nueve coma ocho por cero cuarenta y cinco. Cuatro coma cuarenta y tres. Ahora, velocidad coge... Te cae de un metro, como caiga más, te hace daño, ¿eh? ¿Cómo? Que coge velocidad. Que parezca cinco metros por segundo, no es... Cuatro cuarenta y tres. ¿Se cae de un metro? ¿Eh? ¿Cómo puede caer de velocidad a un metro? Nueve coma ocho, la aceleración de la gravedad, ¡pum! No, no es poco, ¿eh? Te puedes caer de un metro y hacerte bastante daño, con las tonterías. Y ahora pregunta, si al entrar en el agua la aceleración es de menos cuatro metros partido segundo al cuadrado, si está claro que va a entrar y el agua lo va a frenar, y va a recorrer una distancia pequeña hasta quedarse aquí parado. Me dice que la aceleración, cuando entre en el agua, ¡ojo cuidado! Ya la gravedad ahí no tiene nada que ver. Esta es la aceleración total. Considerando la afición con el agua, la aceleración de la gravedad y todo. Me lo da el enunciado. Al entrar en el agua la aceleración es menos cuatro. ¿Qué profundidad máxima alcanza la madera en el estanque? Entonces tengo otro movimiento de caída libre, donde tengo la velocidad inicial, que es con la que llega el agua, cuatro coma cuarenta y tres metros por segundo, y tengo la velocidad final, que es cero, porque quiero saber cuándo está parado. ¿Cuándo se para? Yo lo que hago siempre es lo mismo. Escribo la fórmula. Velocidad, velocidad igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y altura igual a la altura inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final es cero. La inicial es cuatro coma cuarenta y tres. Menos cuatro por tres. Me da que el tiempo que tarda es cuatro coma cuarenta y tres partido cuatro. No, 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 el tiempo que tarda es pararse, en quedarse aquí parado en el agua. Vale. O sea que la velocidad es cero. Entonces el tiempo es uno coma ciento siete segundos, y la profundidad que alcanza será la altura inicial, que es cero, más la velocidad inicial, cuatro coma cuarenta y tres, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es menos cuatro, por el tiempo al cuadrado. ¿Y la pregunta cuál es? ¿A qué profundidad alcanza? Dos coma cuarenta y cinco. Dos coma cuarenta y cinco.